Hola iTunes, APK Infinital habla. Hoy les voy a enseñar a como tener la personalización de iOS 10, a nuestro móvil Android. La verdad es muy fácil, solo consta de algunas aplicaciones. Todo lo dejaré en la descripción del vídeo. Es una personalización muy completa, también les dejaré el teclado, la cámara, la aplicación de mensajes y la calculadora como extras. En la descripción también les dejaré un vídeo sobre cómo tener los emojis de iOS en nuestro móvil. Más completa. Imposible. Bueno, iniciemos. Les dejaré las aplicaciones principales, los white papers, y los iconos en un solo paquete. La cámara, calculadora y demás, estarán en links separados para que instalen el que desean. Una vez descargado, obviamente lo tenemos que descomprimir. Nos dirigimos a la carpeta de aplicaciones y comenzamos con el lag screen. Si no tienen activado la opción que permite instalar aplicaciones de orígenes desconocidos, lo tienen que activar. Todo es seguro, descuiden. Ahora sí, procedemos a instalar. Una vez que esté instalada, abrimos la aplicación para empezar a configurar, vamos a activar la opción de enable para que se active. Nos pedirá acceso a las notificaciones, lo activaremos. Y como pueden ver, hay muchas opciones, cuestión de darle una revisada. Ahora, antes de configurar algunas cosas. Daremos un vistazo. Como ven, es un lag screen agradable visualmente. Salen las notificaciones y demás. También disponemos de las siguientes opciones. Como pueden ver, podemos bajar y subir el brillo. También vemos opciones de configuración. Podemos activar y desactivar el wifi. Tenemos excesos directos, y muchas cosas más. Si queremos ponerle una contraseña, apretamos, set pin. Aquí nos pedirá que introduzcamos un código de cuatro dígitos. Solo cuatro. Ahora, si queremos cambiar el wallpaper, le damos en, lag screen wallpaper. Front Gallery. Yo les he dejado un paquete con muchas wallpapers, cuestión de escoger el que nos guste. Y bueno, repito. Muchas más opciones de personalización. Ustedes deciden que modificar. El siguiente paso, cambiar el launcher. Procedemos a instalar. Abrimos la aplicación. Y como ven, cada vez se parece más a, iOS. Ahora, si queremos cambiar el icono de una aplicación, lo mantenemos presionado. Apretamos en, cambiar icono. También les he dejado una carpeta con muchos iconos, ustedes escogen de acuerdo al que les parezca mejor. Ahora, como vemos, nos falta cambiar la barra de notificaciones. Nos dirigimos de nuevo a la parte con todas las aplicaciones, e instalamos, iNoti. Una vez instalada, le damos en abrir. Habilitamos la aplicación. Otro punto, ponemos ahí launcher, como launcher por defecto. Bueno, aquí ya vemos esta sección personalizada. Ahora, aquí también tenemos que dar permiso para que nos aparezcan algunas notificaciones. Es muy simple activarlo. Una vez listo, ya no tendremos problema con ello. Siguiente paso, el iPanel. Procedemos a instalar. Abrimos la aplicación, y procedemos a configurar. Nos dirigimos a configuración personalizada. En mi caso yo voy a activar esta opción, para hacer un movimiento y que salga el panel. Ahora, voy a mover el móvil para que vean que funciona. Como ven, nos va a salir esto. Aquí nuevamente tenemos muchas opciones. Podemos bajar y subir el brillo. Disponemos del reproductor. Nos muestra el porcentaje de batería y muchas otras cosas. Ahora, para finalizar. Les voy a enseñar las aplicaciones extras mencionadas al inicio del vídeo. Escogemos el que queramos. Está el teclado. Está la aplicación de mensajes con estilo IOS. La cámara. Y finalmente, la calculadora. Comenten si tienen alguna duda. Like si les gustó. Bueno, hasta el próximo vídeo. Suscríbanse. Suscríbete. 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 ¡Gracias!